Los consejeros de Participación Ciudadana, Cruz, Rivadeneira y Almeida, junto a sus suplentes, ofrecieron una declaración de prensa para defender la institucionalidad del organismo. Por su parte, su titular, José Tuárez, en compañía de Desintonio Gómez y Chalá, recibieron a representantes de organizaciones sociales. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Padre José Tuárez, recibió a representantes de organizaciones sociales, junto a los consejeros Chalá de Desintonio y Gómez. A trabajar por el Ecuador para que haya desarrollo, que haya progreso, para que nuestras familias estén bien y todos los pueblos y nacionalidades, pues, vivamos en el buen vivir. Paralelamente, se llevaba a cabo una declaración de prensa por parte de los consejeros Cruz, Rivadeneira, Almeida y sus suplentes. Rivadeneira recordó la importancia de la participación ciudadana y rechazó que las sesiones del Pleno tengan carácter privado. Por cuanto a los puntos a tratar, no son lo que se respecta a seguridad nacional, ni mucho menos a una investigación. Queremos que la participación ciudadana sea eficaz, veraz, oportuna, inclusiva, incluyente. Por su parte, Almeida evidenció un Consejo de Participación fraccionado. Ciertas discrepancias y ciertos accionarios dentro del Consejo de Participación Ciudadana, en el Pleno de los siete consejeros, de los cuales cuatro toman unas decisiones en las que no estamos de acuerdo, tres que estamos realmente, podría decirse, en una minoría. También hubo críticas al modelo de gestión y exhortaron una investigación a las hojas de vida de los consejeros con el fin de, según manifestaron, defender la institucionalidad. Hay una preocupación en cuanto al manejo de la institución, de forma vertical, de forma impositiva. No podemos jugarnos del prestigio de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Asimismo, recalcaron la importancia del organismo de participación y las principales actividades que deberían cumplir. Los consejeros principales no tienen que designar autoridades en este periodo, porque ya han sido elegidas. Ahora el trabajo que tenemos que hacer es la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. En Quito, María Mercedes Granda, Telerama Noticias.